La colaboración abierta que el hondureño Yubin Alexander Suazo Peralta mantuvo con la Justicia Federal de los Estados Unidos de América, incluso después de ser condenado a 17 años y tres meses de prisión al brindar asistencia en juicios contra narcotraficantes hondureños, le ha reportado beneficios como la reducción de su condena a sólo 8 años y 5 meses de prisión, y más recientemente el beneficio de libertad condicional tras cumplir en mayo pasado la mitad de la pena reducida. El 28 de octubre de 2014 el gobierno de Honduras extraditó a Suazo Peralta, quien en audiencia con fiscales del Distrito Sur de la Florida se declaró culpable por conspirar desde territorio hondureño para traficar al menos 5 kilogramos de cocaína a territorio estadounidense. Habiéndose declarado culpable de los cargos imputados, Suazo Peralta, alias Chancleta, fue condenado a 208 meses de prisión, pero también aceptó la propuesta de los fiscales para seguir en colaboración con ellos en casos contra narcotraficantes de Honduras, como Juan Carlos Arbizú Hernández, Arnulfo Fagot Máximo, entre otros. Los fiscales del Distrito Sur de la Florida cumplieron el acuerdo con alias Chancleta y el 28 de enero de 2018 presentaron a la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida petición formal para reducir el 50% de la condena impuesta a Suazo Peralta. Ante la Corte Federal del Sur de la Florida, Suazo Peralta confesó haber trabajado con Carlos Arnoldo, el Negro Lobo, a partir de 2006, enviando cargamento de cocaína a los Estados Unidos. Detalló que como capitán de uno de los botes del Negro Lobo recibía en la mosquitia hondureña la cocaína que venía desde Colombia y Panamá y él se encargaba de transportarla hacia la Ceiba Atlántida con escala en Limón Colón. La Corte Federal del Distrito Este de Virginia también valoró la colaboración de Suazo Peralta en juicios contra narcotraficantes hondureños. Se sabe que a finales de mayo pasado Suazo Peralta fue sacado del sistema carcelario federal, probablemente en libertad condicional, por haber cumplido la mitad de la condena reducida a ocho años y cinco meses de prisión.